Tu gracia me salvo, justificado Hoy ya no hay condenación, soy libre en ti Cuando en mi transgresión la culpa me acuso Tu amor me redimio, soy libre en ti Soy libre en ti Gloria, gloria, aleluya Has perdonado mi maldad Gloria, gloria, aleluya Cristo eres mi libertad, soy libre en ti Mi vida atrás deje, no retrocede Deje, Jesús te seguiré, soy libre en ti Por tu camino iré, confiado en tu poder Y a casa llegaré, soy libre en ti Soy libre en ti Gloria, gloria, aleluya Has perdonado mi maldad Gloria, gloria, aleluya Cristo eres mi libertad Gloria, gloria, aleluya Has perdonado mi maldad Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Libre en ti, yo soy libre en ti, libre en ti, yo soy libre en ti. Libre en ti, libre en ti, libre en ti, yo soy libre en ti. Gloria, Gloria, Aleluya, has perdonado mi maldad, Gloria, Gloria, Aleluya, Cristo eres mi libertad. Gloria, Gloria, Aleluya, has perdonado mi maldad, Gloria, Gloria, Aleluya, Cristo eres mi libertad, soy libre en ti. Un día te veré, la cruz recordaré, tu gracia cantaré, soy libre en ti.